¿Eso ha regado? Claro, pues no lo ha regado así con jarra, cargando en burra. ¿Cargando en tu burra? En mi carrera vine. Casi, ¿cuánto ha estado? ¿Medio año ha estado en ese plan, no? Medio año, un año. ¿Un año? Claro, pues sí te lo sembré en agosto, 2015. Ya, 2015. Al 16 y más. Y que recién este cuando ha regado, un mes más. Están con agua. ¿Están con agua? Están con agua. Bueno, ya está. Pues ya llegó el agua por donde tenía que llegar. Si con agua eso también tuviera igualito que el de allá. Estuviera produciendo. Bueno, a ver.